Le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. En Colombia, la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, participó en los Laboratorios de Innovación Ciudadana, donde cerca de 100 personas de toda la región mostraron sus propuestas tecnológicas por una cultura de paz. Desde ahí dijo que toda Iberoamérica respalda el proceso de paz que atraviesa el país sudamericano. Quiero expresar al ministro Pardo y a través suyo a todo el gobierno de Colombia el respaldo unánime de la comunidad iberoamericana en el proceso de paz y de posconflicto. Hemos estado ahí siempre apoyando el proceso de paz. Cuenten con nosotros siempre para seguir avanzando. Rebeca Greenspan también escribió una columna para el diario español El País, donde habló sobre la necesidad de actuar de inmediato para lograr una verdadera igualdad de género. Mientras que en Madrid se realizó un diálogo con Rebeca Greenspan, titular de la CEGIF, así como con la secretaria de la Francofonía, Michelle Jan, y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, María do Carmo Silveira. Ahí Rebeca Greenspan aseguró que nuestras diferencias lingüísticas comparten valores comunes, esto en el marco de la campaña Diferentemente Iguales. La diversidad nos complementa, nos mejora, nos potencia el poder contribuir a lograr una mayor movilidad y un mayor entendimiento para lograr esos ambientes más diversos, más multiculturales, que en lugar de producir conflictos, produzcan complementariedad. Mientras tanto, la Secretaría General Iberoamericana, la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, también envió un mensaje a las mujeres de nuestra región hoy en su día. Desde la Secretaría General, queremos unir nuestras voces a todas las mujeres del mundo que hoy celebran el Día Internacional de la Mujer. Como ustedes saben, la Organización de Naciones Unidas ha dedicado este año a las activistas rurales y urbanas que transforman la vida de las mujeres. Bien hecho, bien escogido el tema, porque ninguna de nosotros estaría donde está si no hubiera sido por todas las mujeres que lucharon para que eso fuera posible. Festejemos hoy lo que hemos avanzado, pero sabemos que nos queda mucho camino por recorrer. Aprovechemos esta oportunidad para renovar nuestro compromiso con esa lucha por la equidad y para celebrar, como nos lo han pedido a las activistas rurales y urbanas, que han transformado la vida de las mujeres. Vamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. En Brasil, la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, participó en la presentación del informe de Cooperación Sur-Sur 2017, donde destacó que hoy en día nuestros países son donantes y receptores a la vez y la colaboración va en todas las direcciones. En ese mismo país, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Núñez, para hablar sobre las iniciativas de cooperación con la CEGIP. En Asunción, Paraguay, se presentó la publicación Emprender en Iberoamérica, un proyecto entre la CEGIP y el Banco de Desarrollo de América Latina, para dar a conocer el impacto de la actividad emprendedora en la región. La secretaria Greenspan también acudió al cambio de mando presidencial en Chile y deseó a Sebastián Piñera el mayor de los éxitos. En la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, la titular de la CEGIP participó en el 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Desde ahí, aseguró que América Latina está a la vanguardia en el tema de perspectiva de género. Esto gracias a los esfuerzos de sus instituciones y alianzas estratégicas que se han forjado tanto a nivel nacional como regional. Este jueves en Argentina, Rebeca Greenspan participó en la segunda reunión Camino al G20, el futuro de la educación en la era digital. Ahí destacó la iniciativa de Campus Iberoamérica como uno de los proyectos más ambiciosos de movilidad académica. Hemos comenzado a tratar de tener una plataforma para la movilidad estudiantil. La verdad es que Argentina tiene un muy buen récord de movilidad estudiantil dentro de lo que nosotros hemos hecho en nuestras plataformas con las universidades, con las empresas, para poder cumplir con esa meta, que no queremos 200 mil movilidades para el año 2020. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. Y le invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. En Argentina, la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, destacó el gran compromiso que tiene ese país con la cooperación en nuestra región y lo calificó como principal oferente de cooperación sur-sur. Asimismo, dijo que actualmente América Latina mira el mundo con apertura comercial e hizo hincapié en que las guerras proteccionistas nunca nos llevan a un mejor lugar. La titular de la CEGIP realizó del 18 al 20 de marzo una visita oficial a Portugal con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación con el gobierno luso. Se reunió con el coordinador nacional portugués Joao Pedro Antunes y con embajadores de nuestra región para hablar sobre la XXVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Además, participó en dos seminarios donde destacó que la cooperación de nuestra región es voluntaria, solidaria, de igual a igual y enfocada en resultados. En Montevideo, Uruguay, fue presentada la publicación Convergencia en la Diversidad, diálogo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, un trabajo entre la Asociación Latinoamericana de Integración, el Banco de Desarrollo de América Latina y la CEGIP. Ahí la secretaria Grinspan dijo que espera que este documento ayude a una mejor integración en la región. Yo no tengo ninguna duda que una mayor integración regional le ayudará a toda la región a buscar más resiliencia y al mismo tiempo más crecimiento. En Ginebra, Suiza, Rebeca Grinspan participó en el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, donde destacó la participación de las mujeres en el debate global sobre el futuro en el trabajo. Para Iberoamérica al día, Emanuel Morales. Ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. Habrá igualdad cuando no contemos las mujeres que ocupan ciertos puestos. Así lo aseguró la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grinspan, en una entrevista con el portal Mujer Hoy de España. Ahí destacó que siempre ha luchado contra la desigualdad y la pobreza. En México, la titular de la CEGIP encabezó la presentación del Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 en Iberoamérica, el cual dijo, demuestra el liderazgo de nuestra región en la colaboración internacional y su apuesta por la integración. Este es un informe único en el mundo. En realidad, la cooperación iberoamericana se adelantó mucho a su época. Esta es una cooperación que rompe la dicotomía entre donante y receptor. Y por eso es una cooperación horizontal, porque todos los países cuando participan de los programas de cooperación iberoamericana, participan voluntariamente. Es una ventana a una realidad que nos brinda esperanza. En medio de un mundo que muestra signos preocupantes de fragmentación, de polarización, de enfrentamiento, Iberoamérica se distingue como una región, como bien se dijo en la reunión de la CELAC en La Habana, una región de paz, una región unida en la diversidad, que sigue creyendo en el multilateralismo. Durante su estancia, Rebeca Grinspan sostuvo una serie de encuentros con autoridades mexicanas, como el canciller Luis Videgaray, a quien agradeció el compromiso de su país con Iberoamérica y con el secretario de Educación Pública, Otto Granados, con quien firmó un acuerdo para la consolidación del programa de cooperación ibe.tv y del canal iberoamericano, señal que llega a 30 millones de hogares en América Latina. Además, participó en el diálogo sobre avances y retos de las instituciones mexicanas para el fortalecimiento de la cooperación regional, así como en el grupo de reflexión para impulsar políticas de igualdad y empoderamiento de las mujeres en México. En tanto, la nueva secretaria para la cooperación iberoamericana de la CEGIP, María Andrea Albán, realizó su primera visita oficial a Argentina para fortalecer la colaboración regional. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales.